Puedes cambiar el mundo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tu sentimiento El universo Traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si te renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences Que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y el de un alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mi Para cambiar el mundo Empiezo por mi Para cambiar el mundo Puedes cambiar hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Y se renueva la esperanza Empieza por ti Y se renueva la esperanza Si te convences Que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y el de un alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mi Y el de un alabanza Para cambiar el mundo Empiezo por mi Empiezo por mi Para cambiar Empiezo por mi Para cambiar Empiezo por mi 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 Gracias.